Ese primer día Cambió la vida y en tu vientre su luz comenzó a brillar Un primer mareo, unas que otras náuseas Tu cuerpo que cambia, fiel y natural Íntimos momentos, sueños compartidos Promesas y rezos por su bienestar Íntimos momentos, sueños compartidos Promesas y rezos por su bienestar Nueve meses mamá Nueve meses ternura Nueve meses canciones Nueve meses dulzura Nueve meses cariño Solos tú y el niño, futura mamá Tu piel que se mueve, tan maravillosa Eres tú la rosa, el pimpollo y paz Desde lo profundo te hace mil caricias Brota tu sonrisa por ser su mamá Desde lo profundo te hace mil caricias Brota tu sonrisa por ser su mamá Es aquel milagro Es aquel milagro, designio divino Nueve meses ternura Nueve meses canciones Nueve meses dulzura Nueve meses cariño Nueve meses cariño Solo tú y el niño, futura mamá Nueve meses cariño 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 Gracias.